Bien, agradecer en todo caso a todos los participantes que se han dado cita hoy en la tarde para poder observar la prevenencia que se tiene preparado, lo que el herbario ha preparado. Agradecer a Alexander Damián por su disponibilidad hoy, bueno, por el día de hoy, para orientarnos esta magistral ponencia. Para presentar al ponente, bueno, él es Alexander Damián Pulisaca, o el magíster Alexander Damián, es biólogo de la Universidad Cayetano Heredia, con estudios en maestría en Botánica Tropical de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su línea de investigación es la sistemática de evolución de la familia Orquidace con especial énfasis en el género vanila, él es especialista en vanilas. Actualmente se desempeña como docente investigador asociado a la Universidad Científica del Sur. Bueno, es un gusto presentarte, Alexander. Adelante con tu ponencia. Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes Alex y a todos los que nos acompañan hoy día. Para mí es un gran gusto estar aquí con todos ustedes, muchas gracias al herbario, Pedro Ruiz Gallo, a través de ti Alex y muchas gracias al profesor José Luis Chanamé también por este interés, ¿no?, de convocarme y tratar de hablar un poco sobre estas plantas. Entonces voy a compartir mi pantalla, a ver, me confirman si se ve, denme un instante. Ya. Listo, muy bien. Disculpen por estas demoras, pero de verdad es la primera vez que uso Google Meet. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, muchísimas gracias a Alex y al herbario por esta invitación. Entonces, hoy día lo que voy a hacer es voy a presentarles los resultados de un trabajo que hemos venido realizando desde el 2015 como parte de un proyecto que fue financiado por Fondesit, que es parte de CONCITEC, con un convenio entre la Universidad Científica del Sur, que es donde yo soy investigador asociado, con la Universidad Veracruzana de México. Entonces, con ellos se armó un proyecto muy bonito en el cual tenía como objetivo tratar de ver cuál es la diversidad biológica de este grupo de orquídeas en el país. Entonces, lo que van a ver hoy día es básicamente los resultados de este proyecto. Entonces, me gustaría dividir la charla en tres partes, ¿no? No estoy seguro si todos conocemos bien el género vanilla, entonces la primera parte va a tratar sobre algunas generalidades de este grupo de orquídeas. Luego, vamos a tratar un poco sobre la historia del género en el Perú, ¿no? Que en realidad se remonta al siglo XVII hasta ahora el siglo XXI, ¿no? Y después, en la tercera parte, ya vamos a tratar de conversar sobre temas un poco más taxonómicos con el objetivo de ver cuál es la diversidad taxonómica de este grupo en el país. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre estos tres temas, al final, con gusto, podemos conversar. Entonces, a modo de introducción, las orquídeas se encuentran dentro de este grupo enorme llamado angiospermas, que son las plantas con flores, ¿no? Y dentro de ellas hay diferentes grupos. Las orquídeas pertenecen al grupo que se llama, que se denomina monocotiledonias, ¿no? Y dentro de las monocotiledonias, la familia más diversa son las orquídeas, ¿no? Con más o menos 28.000 especies, un poco más de 700 géneros, y son muy especializadas en sus síndromes de polinización, son sumamente diversas en formas. Aquí a la derecha pueden ver una portada de una revista muy bonita, muy buena, que se llama Blanquesteriana, y ellos hace unos años sacaron esta portada. Podemos ver la diversidad morfológica que hay solamente de un grupo de orquídeas, que son las pleurotas lidíneo, que también se denominan orquídeas miniatura, ¿no? Entonces, es solamente para mostrarles, así de manera fácil, de manera sencilla, cuál es la enorme diversidad que hay en este grupo de plantas, ¿no? De hecho, el otro día que escuchaba una charla, uno de los ponentes relacionados a orquídeas mencionaba algo muy interesante, ¿no? De que si bien las asteráceas, que son, por ejemplo, la familia del girasol, la familia del diente león, es la familia con la mayor cantidad de especies que hay dentro de las angiospermas, seguida de las orquídeas, ¿no? Después las orquídeas en segundo lugar. O sea, si bien son las asteráceas la familia que tiene la mayor diversidad, y este ponente a modo de broma decía que si es que nosotros vemos un girasol, ya hemos visto básicamente toda la morfología de una asterácea, ¿no? Estrictamente eso no es verdad, ¿no? Pero a modo de broma. Pero en el caso de las orquídeas no se cumple tanto esto, porque los géneros son tan, tan diversos que la morfología en patrones generales se mantiene, pero las formas que van a encontrar en esta familia son simplemente alucinantes, ¿no? Y justamente se debe en gran medida a estas diferentes formas que tienen de polinizarse, ¿no? Y como puse ahí, son poco estudiados. Esto refiriéndome sobre todo a los Andes, a la zona andina, ¿no? A la zona de Ecuador, a la zona de Perú, a la zona de Bolivia, Colombia. Entonces son más o menos poco estudiados, sobre todo en esta parte del mundo, sobre todo en temas de taxonomía, de polinización. También las relaciones evolutivas que tienen estos grupos todavía no se entienden del todo, ¿no? Y como son tantas, son también bastante difíciles de identificar, ¿no? Solo para que se den una idea hay un género enorme que se llama Bulbophilum. No es tan diverso aquí en el Neotrópico, pero tiene un total de 2.000 especies, ¿no? Y hay otro que sí es bastante importante y diverso aquí en el Perú y en todo el Neotrópico, de hecho, que son las Pleurotallis, con más de 1.000 especies. Entonces traten de identificar una especie en ese mar de género. Esto puede ser bastante complicado, ¿no? Y dentro de toda la enorme diversidad de este grupo de plantas, hay una que sobresale, ¿no? Y hay una con la que quizá todos estamos o hemos tenido alguna relación, que es el género, o es la palabra vainilla, ¿no? Entonces, si no lo sabían, la vainilla, de hecho, es una orquídea, ¿no? Que pertenece al género vanilla. Y nosotros la conocemos principalmente por este extracto, ¿no? Pueden ver aquí a la derecha, traté de encontrar una foto de eso. Pero este extracto que nosotros a veces solemos comprar cuando vamos a hacer un cake, un postre, o a veces se usa también en helados, ¿no? Ese extracto justamente proviene, o se originó a partir de una especie del género vanilla, que es vanilla planifolia, que ha sido cultivada tradicionalmente en la zona del país de México, ¿sí? Pero es solamente una especie, ¿no? El género en realidad tiene un poco más de 120 especies, ¿no? No todas son fragantes, solo algunas son las que presentan esta fragancia asociada a este olor que nosotros conocemos, ¿no? En postres, en perfumes, en helados, etcétera, ¿no? Y en el caso del neotrópico, la mayor diversidad de este grupo se encuentra en Brasil, con más o menos 30 especies, aunque los números pueden cambiar, ¿no? Seguido de Colombia con algo de 19, luego con México y Perú, Perú no es que esté tan lejos de estos números, ¿no? Ya después vamos a enterrarnos un poquito más de esto. Y es una industria enorme, ¿no? Mueve más o menos entre 60 a 80 millones de dólares anuales, ¿no? Todo el comercio de la vainilla alrededor del mundo. Y, por ende, hay muchos trabajos relacionados a su domesticación, a su cultivo, a su producción, a su mejoramiento genético, pero sobre todo restringidos a estas especies que se usan extensivamente para extraer este compuesto que se llama vainillina, ¿no? Que es el que después se usa en diferentes cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, estos trabajos están restringidos a estas tres especies, ¿no? Que son básicamente planifolia, que es esta que pueden ver aquí a la derecha, estas flores amarillentas, amarillo-verdosas, otra es vainilla pompona y otra es odorata, que en un ratito la van a conocer, ¿no? Entonces, básicamente, los trabajos que hay de este grupo de plantas se restringen a esas tres especies, ¿no? En estos temas que les acabo de mencionar. Y, como ya les adelantaba al inicio, hay muy pocos estudios, sobre todo en la historia evolutiva de estas plantas y también en su taxonomía, en los Andes, ¿no? Hasta antes de este trabajo creo que no había mucha información sobre este género en el país, ¿no? Y, de hecho, en Bolivia y en Ecuador también las cosas no son tan diferentes, ¿no? Muy bien. Otra cosa que hace interesante a este género de las vainillas es de que, por mucho tiempo, los taxónomos han tenido muchos problemas para poder colocarlas en el árbol de la vida de las orquídeas, ¿no? Entonces, no se sabía muy bien dónde o con quién estaban relacionadas, ¿no? De hecho, hasta hace, más o menos en el año, ahí se los pongo, ¿no? En el 1800, más o menos, había alguien o varias personas pensaban que las vainillas no eran orquídeas, ¿no? Y se propuso incluso una familia botánica para ellas que se llamó vanilace porque, si es que las ven, y en un ratito les voy a mostrar algunas fotos, son bastante raras, ¿no? Comparadas a las orquídeas tradicionales que nosotros podemos encontrar en una florería, ¿no? Entonces, eso fue más o menos en el siglo XIX. Luego, si es que ven esta imagen de la parte inferior izquierda, vemos aquí un diagrama que muestra las relaciones de parentesco entre los diferentes grupos de orquídeas. Esto me parece que fue en los inicios de los 1900, 1990, por ahí. Entonces, si es que se fijan, se creía en esa época que las vainillas estaban relacionadas a este grupo enorme de orquídeas que se llaman epidendroide, ¿no? Entonces, hasta esa época se pensaba que las orquídeas pertenecían a este grupo. No fue después, a inicios de los 2000, más o menos, que ya se tenía una mejor idea de todos los grupos dentro de esta familia, ¿no? De las orquídeas. Y se reconoció que ellas, en realidad, no están en este grupo que se denomina epidendroide, que es este que ven aquí al centro, sino más bien se encuentran en la parte basal, ¿no? Del árbol de la vida de las orquídeas. Y es así que podemos verlas aquí abajo, ¿no? Aquí en este rectángulo verde pueden ver su posicionamiento, que es bastante basal comparado a los otros grupos de orquídeas, ¿no? ¿Esto qué significa? Básicamente significa que las vainillas son bastante antiguas, ¿no? comparadas a otros grupos. Y ya más recientemente, ¿no? Se conoce bastante bien, más o menos, los 2010, ¿sí? Más o menos 2010, que se propuso una clasificación más o menos consensuada del género, ¿no? Con varios subgéneros, secciones, ¿no? Bueno, solamente para darles un vistazo de esto, básicamente el género vanila se divide en dos grandes grupos que se llaman subgéneros. Por un lado está el subgénero que se denomina subgénero vanila, que está representado por este color anaranjado. Y por el otro lado está el subgénero sanata, que son todas estas, que ven acá de color un poco, no sé, verde y el otro lila. Y a su vez, el subgénero sanata se divide en dos secciones, que se llaman sección sanata y sección fetia. Y todas las vainillas aromáticas, las que producen frutos fragantes, las que eventualmente producen vainillina, son todas las que se encuentran en esta sección, que se llama sección sanata, ¿sí? Básicamente se encuentran ahí, ¿no? Las otras, que son estas, que se denominan vainillas del subgénero vanila o de la sección fetia, no producen frutos fragantes, ¿sí? Entonces, a veces ocurre que las personas piensan que todas las vainillas producen vainilla, ¿no? Y no es así, ¿no? De estas más de 100 especies, solamente un porcentaje son las que producen vainillina, solamente unas producen frutos fragantes, y son estas que están en la sección sanata. Listo, entonces, para que conozcan un poquito esta subfamilia, que se llama vaniloide, que es justamente este grupito que les mostraba en esta imagen del centro, en este rectángulo verde, ¿no? Es una subfamilia, que es básicamente un conjunto, un conjunto de géneros, ¿no? Entonces, dentro de esta subfamilia, que se llama vaniloide, tenemos varios géneros de orquídeas, una de ellas, o quizá la más, no sé, la más conocida, son las vainillas, pero hay otros más, ¿no? Y se caracterizan, básicamente, en términos generales, porque tienen un hábito que es, perdón, que tienen un hábito que es trepador, ¿no? Algunas pueden ser terrestres también, incluso tenemos representantes en esta subfamilia que carecen de clorofila, ¿sí? No vamos a observar hojas como en cualquier otra planta, suelen tener, o de hecho tienen un estambre, y el polen no está agregado en políneos, ¿no? Las orquídeas tienen esta característica, que compactan o han compactado todos sus granos de polen en estructuras que se denominan políneos. Y en el caso de las vainillas, o de su subfamilia, vaniloide, estos políneos todavía no están del todo compactados, ¿sí? Como podemos ver en otros géneros, como epidendrum o otros más, ¿no? Aquí a la izquierda pueden ver una típica vainilla, ¿sí? Tiene un hábito trepador, algunos le llaman incluso lianescente, las flores pueden salir de manera axilar o de manera terminal. Aquí al centro ven la foto de otro género dentro de esta subfamilia, que es el género epistefium. Esas más bien son hierbas terrestres. Y aquí a la derecha ven esta estructura particular de las orquídeas, que es la columna, con aquí en la punta, la antera aquí en la punta, conteniendo a estos políneos que les decía que no están del todo compactados. Si ustedes agarran estos políneos, se deshacen fácilmente. Muy bien, aquí algunas fotos más de cómo lucen las vainillas en el bosque. Esto para que las conozcan, ¿no? Aquí en la parte izquierda pueden ver una vainilla creciendo en estos ambientes que se llaman aguajales, ¿no? Creciendo justamente en un aguaje. Pueden ver ahí sus flores, ¿no? Y básicamente cómo es que crecen, ¿no? Luego a la derecha pueden ver cómo son las hojas. Estas pueden ser muy carnosas o también, como pueden ver en esta otra imagen de la derecha, pueden ser también delgadas, ¿sí? Esto depende del grupo del subgénero de vainilla. Como les decía, hay dos subgéneros. Subgénero vainilla, que es el más basal, el más primitivo, y luego está todo el otro género, ¿no? Que se llama subgénero sanata. Entonces, las que son primitivas suelen tener estas hojas bastante delgadas, membranáceas, pueden incluso ser más o menos transparentes. Y todas las otras, que son fragantes, ¿no? Tienen esta morfología de hojas bastante gruesas, ¿no? Incluso bastante grandes también. Y aquí a la mano derecha pueden ver algunas fotografías de las inflorescencias de estas plantas, ¿no? Que, como les decía al inicio, pueden ser axilares, como en estos dos casos, en estos dos extremos, o también pueden ser terminales, ¿no? Y a pesar de que la mayoría tienen este hábito trepador, leanescente, leanescente, hemipífito, hay una sola especie que crece en Brasil, que es terrestre, ¿sí? Entonces, la mayoría son así, pero como siempre ocurre en las plantas, hay muchas veces, ahí suelen haber excepciones, ¿no? Respecto a la flor, lucen así, ¿no? Una morfología típica de una orquídea, ¿no? Con sus tres cépalos, sus tres pétalos, siendo el tercero este de acá, que se modifica en esta estructura que se denomina la velo. En el caso de las vainillas, abraza a esta otra estructura que se llama columna, donde están el androceo y el gineseo. Y si es que nosotros hacemos un corte longitudinal, como vemos aquí en la imagen superior derecha, vamos a ver que algunas de ellas tienen unos tricomas en el la velo, que tienen que ver con el sistema que ellas tienen para poder polinizarse, ¿sí? Estos tricomas, estos conjuntos de tricomas, se llaman callo penicilado, y es típico de ciertos grupos de vainillas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, esta especie que se llama vainilla pompona, es muy conspicuo, ¿no? Se puede ver fácilmente. En el caso de otras como vainilla bicolor, es un poquito más difuso, no está del todo definido, sino más bien se extiende en más o menos la mitad de la velo. Y en el caso de estas vainillas primitivas, que les decía que tienen hojas muy delgadas, membranáceas, carecen totalmente de este callo, ¿no? Entonces, estas características con otras nos ayudan más o menos en la identificación de estas plantas. Muy bien, y aquí les puse esta imagen, porque esta primera parte era para hablar un poco sobre la morfología general de este grupo, y ahora en esta segunda parte me gustaría hablar de la historia de estas plantas en el país, y todos asociamos al Perú con estas cosas, ¿no? Con estos monumentos enormes, hermosos, como Machu Picchu, o estos animales tan lindos que crecen, o que viven en los Andes peruanos, como son las llamas, las alpacas, o con nuestra gastronomía, ¿no? Ceviche y otras delicias también que tenemos, pero muy pocos asociamos al Perú con la vainilla, ¿no? Estoy casi seguro que si hacen una encuesta en la calle, muchas de las personas, si es que les preguntan qué se te viene a la mente cuando escuchas vainilla, si es que no es postre, helado o queque, les van a decir probablemente México, ¿no? Y es en México donde se tiene el registro más antiguo de uso de estas plantas, ¿no? Pero, ¿y en el Perú qué? Entonces, esta segunda parte es básicamente para mostrarles los recuentos que he encontrado yo sobre los registros que he encontrado sobre referencias o usos de estas plantas en el Perú, ¿no? Entonces, la referencia más antigua que he podido encontrar viene de este libro, que es El mundo vegetal de los antiguos peruanos, por el profesor Fortunato Herrera. Fue un botánico cusqueño muy prolijo en los estudios de plantas andinas. Y él tiene este libro muy, muy interesante, El mundo vegetal de los antiguos peruanos, donde trata de recopilar referencias de uso de plantas justamente en los Andes peruanos, ¿no? Y él tiene, al revisar su libro, se van a encontrar varias cosas muy interesantes y yo encontré ahí una cita muy, muy interesante al uso de una vainilla, ¿no? Que viene del año 1620. Entonces, del siglo, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Por este señor, Cristóbal de Saavedra, que recopila este texto, ¿no? El profesor Fortunato recuperó este texto dicho por este señor, Cristóbal de Saavedra, que dice, De las cosas aromáticas, lo que hemos visto, se refiere a la época virreinal del país, ¿no? De las cosas aromáticas, lo que hemos visto es unas vainillas que dan unos árboles que cuando están de sazón son negras y muy olorosas y puestas entre la ropa queda por mucho tiempo olorosa como de almisque, ¿no? Entonces, es muy interesante notar que desde ese siglo, desde el siglo XVII, 1620, ya se cuenta con un registro del uso de estas plantas, ¿no? En el Perú. Esto lo hago sobre todo porque hay muchos registros, por ejemplo, en México, no sé si hayan este tipo de registros en otros países andinos, pero a mí siempre me ha entrado la curiosidad de saber ¿es solamente fue en México que se usó tradicionalmente esta planta, ¿no? ¿O será que quizá las culturas pre-incas también conocían su uso, no? Entonces, bueno, el registro más antiguo al que he podido llegar hasta ahora es este, 1620. Luego, ya en el siglo XVIII, tenemos otro registro gracias a estos dos señores, Ruiz y Pavón, que fueron dos europeos que fueron enviados por la corona española aquí a Perú y a Chile a explorar estas tierras en búsqueda de plantas, ¿no? Entonces, ellos exploraron gran parte de, podríamos decir, de la zona más o menos central del país, ¿no? Aquí hay un mapita, aquí en el centro hay un mapa de las regiones que ellos registraron en sus diarios y aquí a la derecha, en líneas entrecortadas de color rojo, pueden ver todas las expediciones que ellos armaron en esa época, ¿no? Y en la zona de Huánuco, que es esta que estoy señalando aquí arribita, ellos hicieron muchos recorridos, ¿no? Y ahí encontraron, ahí y en otros lugares también, muchas orquídeas, ¿no? Que fueron descritas luego. Algunas lograron describirlas ellos, como por ejemplo el género Maxilaria, tan conocido en el mundo, el género Sobralia también, el género Góngora, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros más. Pero también encontraron algunas vainillas, ¿no? Y lograron registrarlas, lograron que los dibujantes de esa época las ilustren, ¿no? De hecho, estas personas no viajaban solas, ¿no? Viajaban con ilustradores, con personas que ilustraban cada una de las plantas que ellos encontraban. Y para nuestra buena suerte, todavía hay registros de estos dibujos que se hicieron, fíjense, en el siglo XVIII, ¿no? 1780, no, perdón, 1790, por ahí. Entonces, todavía, ahora en el 2020, todavía tenemos forma de saber qué es lo que encontraron ellos. Y ellos encontraron, entre todas estas orquídeas, tres especies de vainilla, ¿no? Dos de ellas son estas que ven aquí, vainilla, que después fueron llamadas vainilla ruiciana, en honor a Ruiz, y vanilla amata, que es esta otra de acá, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII también hay registros de estas plantas. Luego, ya terminando el siglo XVIII, entrando ya al siglo XIX, en 1799, se registra este cuadro, ¿no? Es un cuadro muy interesante que se llama El cuadro de historia natural, civil y geográfica del reino del Perú. Fue realizado por José Ignacio Lecuanda, que básicamente era un noble de la época, espero no equivocarme con esto, pero me parece que fue un noble, según lo que vi, que mandó a hacer este cuadro con la intención de registrar todas las costumbres del Perú virreinal de esa época, y también incluyó, felizmente para nosotros, un registro de animales y plantas de esa época, o que las personas conocían en esa época. Es un cuadro bastante grande, está disponible en internet, ustedes pueden buscar esto y van a poder ver el cuadro en alta definición y explorar todo lo que hay, es bastante interesante. Hay un trabajo muy, muy bonito del Museo de Historia Natural sobre las aves de este cuadro, con identificaciones y todo, y no sé si haya lo mismo para plantas, pero yo me puse a buscar un poquito en el cuadro y encontré, entre todas estas cosas que ven aquí, una referencia a una vainilla, no sé si pueden notar el círculo rojito de aquí abajo, si nos acercamos, vamos a ver esto de acá, y claramente ilustran esta plantita de acá, que para nada parece una vainilla, parece más un arbusto, con un animal, entonces lo más interesante aquí viene con la planta, y aquí abajo viene, o pusieron una pequeña descripción de este dibujo, y se menciona claramente este texto, que incluso lo podemos leer, que dice, vainilla, este arbusto se da en muchos lugares de montaña, cuyo fruto mezclado con el cacao le da un gusto agradable, y en mojos y otros países se usa mucho. Entonces, en esa época ilustraron una vainilla, al parecer como un arbusto, pero en realidad es más una hierba, ¿cierto? Y lo interesante es notar que también menciona que se usa mezclado con cacao para darle un mejor gusto, un mejor sabor. Entonces, ese es otro registro interesante. Luego, ya en el siglo XIX, tenemos otro registro del uso de estas plantas en el Perú, de la mano de Alexander von Humboldt, ¿no? Él tiene unos, varios diarios de sus viajes, ¿no? Publicó varios de ellos, me parece, y en uno de ellos menciona claramente que en Cajamarca, ¿no? En la zona de Jaén, él registró el uso o la venta de estas vainas por los indígenas, ¿no? Y esa es la única referencia que tiene, lamentablemente, ¿no? Pero, según Alexander, en la zona de Jaén, los indígenas comercializaban estas vainas, ¿no? Luego, tenemos otro registro más en 1855 por Antonio Raimondi, que también en sus diarios, ¿no? Que les recomiendo que los lean, son muy interesantes. Él también tiene un registro que menciona que en la zona de Chanchamayo, ¿no? En la zona de la selva central del país, él menciona que encontró o vio una vainilla, Y de hecho, textualmente pone esto, ¿no? Principalmente la vainilla aromática que trepa sobre la mayor parte de los árboles y da frutos muy aromáticos, ¿no? Entonces, esa es otra referencia de una vainilla, no cualquier vainilla, sino es una vainilla aromática, ¿no? Y que según Antonio es bastante abundante en los bosques de Chanchamayo. Después de eso, viene una serie de referencias que tienen que ver ya más contratados, ¿no? De la flora, ya sea del país o sea, un poco más local, ¿no? Los anteriores registros eran básicamente, salvo el de Ruiz y Pagón, ¿no? Eran básicamente anecdotarios, ¿no? Recuentos de ciertos testimonios, pero a partir de aquí ya viene quizá un estudio un poco más metódico de la familia orquídeas en el Perú incluidas las vainillas, ¿no? Es así que en 1896 Rolf hace la primera referencia, una de las primeras, los primeros tratados de vainilla, ¿no? Del mundo y él incluye ahí las dos especies de vainillas descritas a partir de las colectas de los viajes de Ruiz y Pavón, ¿no? Vainilla mata y ruiziana que les mostré hace un rato y las incluye en esta sección, ¿no? Una sección foliace justamente porque tienen hojas porque hay otras vainillas muy extrañas, ¿no? En otros continentes que carecen de hojas, ¿no? Entonces, él reconoció dos secciones, si bien recuerdo, foliace con hojas y otra file sin hojas. Entonces, esa mata y ruiziana claramente cae en esta sección, pero destaca que no se encuentran flores, ¿no? Y lo cierto es que es así, vainilla mata y ruiziana, las, el material tipo está bastante dañado de hecho, a mata me parece que sí tiene una pequeña flor, pero es, fíjense, es del año, es del siglo XVIII, entonces es muy difícil estudiarla, está bastante degradado, entonces lo único que se conoce es el material infertil, las hojas, los tallos y los dibujos, las ilustraciones que les mostré, ¿no? Luego, este señor, Augusto Weber Bauer, colectó en 1902 una vainilla alrededor de Chanchamayo, ¿no? Donde Antonio también registró una especie de vainilla, y luego, en 1906, Krensil la publicó como vainilla Weber Baueriana, ¿no? En su honor. Lamentablemente, Krensil, y después vamos a hablar un poquito más de esto, decidió publicar esta especie, pero el tema es que el material que colectó Augusto Weber Bauer no tenía las flores todavía abiertas, ¿no? Era un material todavía no fértil completamente, entonces, la posición de esta planta todavía es bastante dudosa, ¿no? Pero lo interesante es que Augusto Weber Bauer en su libro El mundo vegetal de los Andes, que es un libro hermoso, ¿no? Con muchos dibujos y muchos registros de todo el trabajo que hizo el profesor Weber Bauer, él también registra en ese libro una vainilla en la zona de Ayacucho, en la zona de Piene. Y lo interesante es que hasta la fecha yo no he podido ver y no he podido leer tampoco ninguna otra referencia a estas plantas en Ayacucho, ¿no? Luego vamos a ver algunos mapas sobre la distribución de estas plantas, pero en Ayacucho no se sabe nada, no han habido colectas todavía de estas plantas, pero según Augusto sí hay vainillas en esa zona. Luego, en 1921, Sletcher publicó una revisión extensiva de todas las orquídeas del país, de hecho hizo esto para Perú, para Colombia, para Ecuador y me parece para Bolivia también, ¿no? Entonces era una persona bastante ocupada y en el libro que publicó para Perú él incluyó cuatro especies de vainillas, ¿no? Perdón, tres especies de vainilla, vainilla mata que ya se conocía desde hace mucho, cruisiana también y reconoció esta especie que fue descrita en honor a Augusto Weber Bauer, ¿no? Vanilla Weber Baueriana. Y ya entrando al siglo XX, ¿no? Charles Schenford, que es este señor que ven aquí en el número cuatro, publicó un tratado para todas las orquídeas del Perú también, ¿no? Como parte de un proyecto un poco más grande que se llamó Flora de Perú y él reconoció las especies anteriores pero añadió algunas cuantas más, ¿no? Reconoció ruisiana, reconoció amata, reconoció también beberbaveriana, pero añadió vainilla odorata y vainilla pompona, ¿no? Pero también hace un énfasis importante en que no se conocen flores de vainilla mata y vainilla ruisiana, ¿no? Que fueron las primeras descritas para el país. Y bueno, aquí es donde entran todos estos señores, ¿no? Les había dicho que este trabajo que les presento viene de un proyecto que empezó en el 2015, ¿no? De hecho empezó mucho antes de eso gracias a este señor, ¿no? Que ven aquí en esta flechita que se llama John Janovec, que es la persona la cual me introdujo a este tema de las vainillas, ¿no? Entonces él por muchísimo tiempo a inicios de los 2000 tuvo un proyecto muy interesante, muy grande, muy bonito en la zona de Madre de Dios, ¿sí? En la región de Madre de Dios registrando toda la flora que hay alrededor del río Madre de Dios en estos ecosistemas que se llaman aguajales, ¿no? Y como parte de ese proyecto él encontró vainillas también, varias vainillas, porque lo cierto es que muchas de estas especies crecen asociadas a estos ecosistemas, ¿no? Entonces él por esos años colectó varias especies de vainilla, miren este es el ambiente donde él trabajaba, ¿no? Los humedales o también llamamos aguajales, ¿no? Y producto de este trabajo publicó varias cosas, entre ellas este artículo muy bonito en el cual registra seis especies para la zona de Madre de Dios, ¿no? Muy bien registradas, con muchas fotografías, después vamos a ver que han surgido algunos cambios con los nombres de esas plantas que registró Janovec en esa época, pero el registro es excelente porque hasta antes de este trabajo no se conocía mucho de estas plantas, ¿no? También publicó, este es el proyecto grande que tuvo ahí en la zona de Madre de Dios, ¿no? Tratando de evaluar los impactos y las amenazas que sufren allá, que tienen allá los aguajes y las cochas, los aguajales y las cochas, y también publicó un trabajo muy bonito como parte de otro proyecto que tuvo en el cual trataba de, proponía cultivar estas plantas, sobre todo una especie que es vainilla pompona, es esta que ven aquí en la imagen del centro, planteaba cultivar estas plantas in situ, ¿no? En los mismos aguajales, ¿no? Entonces, producto de este trabajo también publicó otro artículo que es este que ven aquí a la derecha en el cual hicieron ciertos análisis químicos para tratar de evaluar la calidad y la cantidad de vainillina en esta especie, ¿no? Entonces, si están interesados en eso, también los pueden buscar. Y es en esta trama de la historia que entro yo, ¿no? para estudiar estas plantas y como les decía al inicio es parte de un proyecto que empezó de hecho con John Janowek en el 2015, ¿no? Él es el que empujó este proyecto. Lamentablemente, apenas empezó el proyecto tuvo que irse a Estados Unidos donde ahora vive y me delegó el proyecto a mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que estoy todos los días trabajando con este grupo y es un grupo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, producto de este proyecto, o mejor dicho, el objetivo de este proyecto que iniciamos en el 2015, parte de los objetivos los tienen aquí, ¿no? Que era básicamente estudiar la riqueza, la morfología y la distribución de este grupo de orquídeas en el Perú con objetivos bastante claros, ¿no? Que era, bueno, este primero se desprendía del objetivo general que era realizar un tratado taxonómico de las especies peruanas, ¿no? Elaborar una clave taxonómica que permita la correcta identificación de estas especies, determinar la distribución de este grupo de plantas en el país y también, y creo que importante en términos de producción, quizá, Y de cultivo, determinar los periodos de floración de las especies peruanas de este grupo. Entonces, lo que ahora les voy a mostrar es un poco de la metodología que se usó. La metodología es estándar, no es la que se tiene que usar si es que uno pretende hacer uno de estos trabajos, es decir, un tratado taxonómico, implica revisar mucho material de herbario, que son estos lugares donde se curan y se cuidan estas muestras secas de plantas, y bueno, como parte de este proyecto se revisaron muchos herbarios, básicamente todos los que hay a nivel nacional o con colecciones de vainilla, porque es curioso, pero no todos los herbarios tienen colecciones de vainilla, entonces se revisaron muchos herbarios nacionales, también se revisaron algunos herbarios en el extranjero, principalmente el del Missouri Botanical Garden, el MO, pero gracias a la colaboración con otros investigadores también se pudieron revisar los herbarios de Harvard, el AMES, también CEL y otros más, ¿no? Se hizo una revisión bibliográfica extensa de todas las referencias que puedan haber de vainilla en el Perú, sobre todo, ¿no? Y parte muy importante para poder conseguir estos objetivos, se hizo un trabajo de campo muy extenso, ¿no? Desde las primeras expediciones que se hicieron en el año, inicios de los 2000, ¿no? En Madre de Dios, hasta las expediciones que se hicieron en 2015 para adelante en Ucayali, en Loreto, también en Amazonas, en Pasco, en Junín, ¿no? En San Martín, pero el énfasis fue sobre todo en estas tres zonas, Madre de Dios, Ucayali y Loreto, ¿no? Que son estos tres departamentos que están en la vertiente oriental, ¿no? La zona amazónica del país, donde, y que tienen extensiones más o menos grandes de aguajales, ¿no? Es donde crecen estas plantas principalmente. Luego se armó un banco de fotografías de especies, ¿no? Todas las especies se trataba de fotografiarlas in situ, ¿no? Gran parte de estas muestras que se colectaron fueron digitalizadas y están de libre acceso en este portal que se llama Atrium, atrium.andes Amazon. Se hicieron descripciones, identificaciones para cada uno de los especímenes, ¿no? Aquí hay solamente algunas fotos de algunas referencias importantes para este trabajo, ¿no? Aquí un mapa donde pueden ver más o menos todos los lugares en el país donde se hicieron trabajo de campo, mucho del trabajo de campo y lo pueden ver aquí a la derecha también, viene de estos viajes de John Janovec en el inicio de los 2000, ¿no? En la zona de Madre Dios. Básicamente muestrió gran parte del río de los aguajales del río Madre de Dios, ¿no? También se hicieron expediciones aquí en Ucayali, alrededor, por ejemplo, de la reserva comunal El Sira, también en la zona de Loreto, ¿no? También en Amazonas, como les decía, ¿no? En Junín. Luego también pudimos ir a Huánuco, a Pasco, un poco a San Martín. Aquí ven algunas fotos, ¿no? Estas son parte del trabajo que se hizo en Madre de Dios. Vean las hojas de la izquierda de vainilla pompona, que es esta que tienen aquí a la derecha con flores amarillas grandes. Las hojas suelen ser bastante grandes también, bastante carnosas y muchas de ellas prefieren tener como forofito, es decir, como árbol hospedero al aguaje y muchas veces también crecen en zonas de claros, ¿no? Donde la radiación es bastante fuerte y ellas están muy bien, muy felices creciendo ahí. Estas son algunas fotos del viaje que se hizo la expedición a Ucayali, ahí también se encontraron vainillas. Quizá el principal descubrimiento de esa expedición fue esta de acá que se llama vainilla cridiana que también tiene frutos fragantes al igual que la anterior pompona. Luego también se fue a Amazonas en la zona de la provincia de Condor Canqui que está al norte de Amazonas, ¿no? Entonces por esos lugares también se hicieron algunas colecciones y se encontraron varias vainillas. Lamentablemente encontrarlas en flores es todo un reto entonces muchas de las colecciones que tuvimos eran infértiles encontraron una flor era ya un gran golpe de suerte, ¿no? Y una de esas cosas que nos pasó fue encontrar esta vainilla de aquí de la derecha que se trata de vainilla Josmani que también pertenece al grupo de vainillas fragantes. Luego también se hicieron viajes a Loreto, ¿no? Entonces en Loreto también se colectaron muchas, muchas vainillas. Luego también viene a Pasco a la zona de Oxapampa por la zona de Discosacín donde hayan aguajales estábamos ahí metidos todos, ¿no? Él es mi hijo, él también estaba ahí acompañándonos y ahí también colectamos varias vainillas. Pueden ver atrás los aguajes, ¿no? Estas zonas inundables. También se hizo una expedición a Huánuco. Ahí también se hicieron algunas colecciones y este trabajo, es decir, dirigirnos a Huánuco fue sobre todo porque, como les dije al inicio, dentro de estas primeras vainillas que se describieron, estaban vainilla ruiciana y vainilla mata que fueron colectadas en Huánuco pero no se conocía más de ellas desde que fueron descritas, ¿no? En el siglo XVIII, 1790 y algo. A partir de ahí nunca más habían sido vistos, entonces la intención de este viaje fue exclusivamente para tratar de encontrarlos. Listo, muy bien. Entonces, después de todas estas peripecias, ¿cuáles son los resultados? Bueno, antes de enumerar las especies de vainilla que se encontraron, un poco de generalidades, ¿no? Y un poco de análisis con los datos que tuvimos, al final tuvimos, tenemos una base de datos con más de 1700 registros de vainilla en todo el Perú, ¿no? Muchos de estos registros son gracias a las expediciones, al trabajo de campo que realizamos en este proyecto, ¿no? Más de 1400 de estos 1700 registros provienen justamente de estos viajes, expediciones que hicimos en Ucayali, en Madre de Dios, en Amazonas, en Loreto, en todos estos lugares que les mencioné. También se hizo un portafolio de imágenes digitales de las vainillas peruanas que están disponibles junto a las Exicatas en este portal que se llama Atrium, ¿no? Que en un ratito, creo que aquí les muestro un pantallazo en un momento, y aquí abajo es un cuadro muy simple solamente para mostrarles cómo los registros incrementaban, se incrementaban conforme hacíamos los viajes, ¿no? Por ejemplo, antes de hacer el primer viaje solamente se tenía con un registro, con una base de datos de 85 registros de vainillas en el país, ¿no? Registros, me refiero a plantas prensadas, plantas secas en herbarios, y conforme íbamos avanzando en los viajes, ¿no? Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Loreto, este registro se incrementaba, ¿no? Y esto es esperable, ¿no? Porque justamente íbamos con el objetivo de encontrar estas plantas, y lo mismo puede pasar con diferentes, o pasa con diferentes grupos de plantas, ¿no? Si es que uno va a hacer uno de estos trabajos, definitivamente se va a incrementar la información. Aquí hay solamente algunas muestras de cómo lucen los registros, todos están depositados en el herbario de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, el MOL. Este es un vistazo de esta página que les comentaba, atiumandesamazon.org, donde si ustedes buscan vainilla van a tener acceso a una enorme base de datos con muchos registros de estas plantas, gracias a este proyecto que les mencionaba. Pero no solo hay vainillas, ¿no? De hecho, están colgadas todas las plantas que se colectaron en este proyecto que les mencionaba que tenía John en Madre de Dios, junto a otros más, ¿no? De hecho, esta base de datos también tiene como finalidad digitalizar herbarios peruanos, ¿no? Y es así que gran parte del herbario de Cusco, por ejemplo, está digitalizado en esta base de datos. Parte del herbario de la Universidad Agraria también, el MOL, también está siendo digitalizado. El herbario de la estación Genaro Herrera también, en Loreto, también está digitalizado aquí. entre otros más, Que se planean también incorporar. Y lo más interesante es que tienen la muestra seca, como pueden ver aquí a la derecha, ya prensada, pero también tienen de esa misma muestra las plantas, las fotografías vivas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy valioso. Los invito a revisar esta base de datos, van a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Miren, este cuadro es básicamente para mostrarles cómo estaban los registros de vainilla antes de iniciar el proyecto y cómo terminaron más o menos hasta el año 2019, ¿no? Hasta el año pasado. Entonces, se incrementó notablemente la información de dónde se encuentran estas plantas, ¿no? En el país. Fíjense que hay muchísimos puntos aquí en la zona de Madre de Dios, ¿no? Como también aquí en Amazonas. Loreto, falta mucho todavía por revisar, ¿no? Igual como otros, como varios de otros departamentos, pero creo que es un gran inicio. Muy bien, entonces, para tratar de responder una de las primeras preguntas que surgieron cuando hablamos de los objetivos, ¿cuántas especies de vainilla hay finalmente en el Perú? Bueno, resultado de nuestros trabajos muestran que tenemos una diversidad, una riqueza de 17 especies, ¿no? Que son estas que ven aquí enumeradas. Vainilla pendiculata, bicolor, hiriviana, amata, osmani, karen christine, metónica, mexicana, odorata, palmarum, planifolia, que es esta que les decía que es explotada o cultivada para justamente extraer la vainillina de manera natural, vainilla pompona, la subespecie grandiflora, vainilla ruiciana, bedrogaveriana, yanecha, vainilla sp1 que en realidad ya tiene nombre y vainilla sp que todavía no conseguimos un nombre, pero si hacemos las sumas y restas tenemos en total 17 especies. Este resultado obviamente no es definitivo para nada, simplemente los resultados que nosotros hemos tenido con la metodología que hemos usado pero probablemente se incremente conforme la gente esté más interesada en estudiar estas plantas. Aquí un cuadro para mostrarles más o menos los rangos altitudinales donde se encuentran estas plantas, si pueden ver aquí el listado, la mayoría aquí en la zona en X pueden ver la elevación y aquí las especies, ¿no? Entonces pueden ver que muchas de estas plantas se encuentran entre 200 a máximo mil metros de altitud, ¿no? La mayoría o el grueso de estas especies, ¿no? Algunas pocas pueden subir por encima de mil metros de altitud, ¿no? Pero hay una especie muy interesante, ¿no? Es esta de acá que ahorita les digo cómo se llama porque ya tiene nombre, que puede llegar por encima de los 1700, ¿no? Es bastante extraña y de hecho hasta donde hemos revisado es la única vainilla que llega hasta esa altitud, ¿no? Luego algunos cuadros más para mostrarles la distribución de estas plantas en el país. Fíjense que aquí tenemos las especies y aquí los departamentos. ¿Cuál es la especie que tiene una distribución súper amplia en el país? Esta especie que se llama vainilla odorata, ¿no? Está básicamente en todos los departamentos de la vertiente oriental, ¿no? Básicamente desde Cajamarca hasta Madre de Dios, ¿sí? Amazonas, Loreto, Cayali, Cajamarca, San Martín, Madre de Dios, Cusco también y Huánuco, ¿no? Luego hay algunas cuantas que como que se acercan un poco, ¿no? Como vainilla palmarum, vainilla metónica y hay algunas pocas que son bastante, están bastante restringidas, pero me da la impresión que básicamente porque no se han hecho exploraciones suficientes en ellas, ¿no? Como vainilla ruisiana, verdoveriana o incluso estas otras de acá. ahora aquí en la derecha lo que vemos es un cuadro que resume la cantidad de especies y los periodos de floración y fructificación de ellas, ¿no? Entonces la mayor cantidad de especies, ¿no? Aquí en Y pueden ver número de especies y aquí en X los meses, ¿no? Entonces cuadrados es para floración y triángulos para fructificación. Entonces pueden ver que la mayoría de especies, siete especies de todas las que hemos encontrado, florean principalmente en dos picos, ¿no? En diciembre y en junio. Entonces, si es que quieren tener más chances de encontrar estas plantas en flor, lo ideal sería ir al bosque entre diciembre y junio, ¿no? En esos dos meses. En el caso de fructificación vemos que la mayor cantidad de especies fructifican justo después de este segundo pico de floración, ¿no? en julio. Lo vemos aquí en esta flechita de la derecha. Listo. Entonces, ahora sí, ya no los aburro más con texto, sino les voy a mostrar algunas imágenes sobre cómo lucen estas plantas, ¿no? Esta de aquí es vainilla mexicana. Esta justamente es una foto producto del trabajo de Alex y Luis Ocupa en Tingo María y ellos, y junto a Luis, ¿no? Al otro Luis, lograron registrar muchas orquídeas, ¿no? Una de ellas fue esta de acá, que incluyeron en su catálogo de orquídeas del Parque Nacional Tingo María, ¿no? Que al inicio pensaban que era llanensis, ¿no? De hecho, yo también pensaba que era así, pero después de revisar bastante material y ver mejor las características de estas especies, resulta que es vainilla mexicana, ¿no? y la pueden encontrar en el Parque Nacional, entonces es una población que está siendo ahorita protegida y está dentro de este grupo de vainillas que les llamaba, les decía que eran las primitivas, ¿no? Que tienen hojas bastante delgadas y las flores se caracterizan porque son verdes, ¿no? Los sépalos, pétalos son verdes, pueden ser contorneados, ondulados, ondulados, como pueden ver aquí, ¿no? Que se retuercen un poco, el abelo es bastante, es blanco, ¿no? Suele ser bastante grande y carecen de esta estructura en el abelo que les decía que se llamaba callo penicilado, ¿no? Entonces, vainilla mexicana, que es la que le da el nombre al subgénero, ¿no? Vanilla subgénero, no, perdón, no es la que le da el nombre, es vanilla subgénero vanilla, ¿no? Ella es la principal representante, vainilla mexicana, de estas vainillas primitivas. Luego está esta otra de acá, que es la que yo les contaba que llega hasta por encima de los 1700 metros, de hecho, la publicamos, la publicación salió hace no mucho, ¿no? Que se llama vainilla armoriquensis, en honor a una hacienda que se llama Hacienda armorique, que queda en Chanchamayo, ¿no? Muy cerca de la merced de Chanchamayo, ¿sí? Es un lugar muy bonito, los dueños son muy buenos amigos míos y fueron muy amables en dejarnos caminar por sus bosques y entre otras cosas encontramos esta vainilla, ¿no? Que al inicio la encontramos sin flor y después tuvimos que monitorearla y ese fue un gran trabajo de ellos, ¿no? De Moisés y la familia Rodenas, que son los que administran ese lugar. Ellos por un año iban a la planta, iban a ver a la planta, iban monitoreándola para ver cuándo aparecían las flores, ¿no? porque, como les decía, la primera vez que la vimos, la vimos sin flores, pero que crezca a esa altitud ya era bastante extraño. Entonces, le hicimos un seguimiento por un año hasta que pudimos ver sus flores, ¿no? Y nos dimos cuenta que no se parecen a ninguna del género y la propusimos con este nombre, Vanilla Romorikensis, que como pueden ver se parece un poquito a Vanilla Mexicana, solo que es mucho más pequeña, la vela es diferente, se parece en que pertenecen al mismo grupo, las dos son de este grupo de vainillas primitivas con hojas membranáceas, pépalos, cépalos y pétalos verdes, un poco ondulados, contorneados, con el abelo blanco, ¿no? Aquí hay justamente, él es Moisés Rodenas, él es uno de los que administra ese lugar, Hacienda Armorique, y aquí pueden ver la planta, ¿no? que justo tiene una flor, ¿no ves? No sé si pueden ver su dedo, ahí hay una flor de Vanilla Romorikensis, ¿no? Es bastante pequeña, y aquí a la derecha vemos una ilustración muy bonita por Rob Nicholson, que es un ilustrador muy capo, ¿no? Que se prestó a poder dibujar, a ilustrar esta vainilla, ¿no? Vanilla Armorikensis. Luego está esta otra, que se llama Vainilla Metónica, que como pueden notar claramente, también pertenece al mismo grupo que Mexicana y Armorikensis por sus cépalos y pétalos verdes, contorneados, ondulados, y su labelo blanco. Se diferencia de ellas porque el ápice de la velo es un poco más ancho, es casi bilobulado y tiene unos callos más prominentes, ¿no? Y más con gestos aquí en el medio. Y lo interesante de este registro es que no se conocían muchas colectas de esta planta, Vanilla Metónica. de hecho tampoco se conocían fotos, ¿no? Es un poquito difícil de corroborar, ¿no? Porque uno no puede navegar por todo internet buscando las fotos, pero yo nunca he visto fotos hasta que alguien me las mandó, ¿no? Y la tenemos ahí, Vanilla Metónica. Luego está esta otra, que también pertenece a este grupo de vainillas primitivas, que se llama, que decidimos llamarla Vanilla Yanisha, ¿no? porque justamente se encuentra en la zona de, en una área natural protegida que justamente protege diferentes comunidades nativas, dentro de ellas las Yanisha, que está en Pasco, y justamente decidimos llamarla en honor a ellos Vanilla Yanisha, que pertenece también a este grupo de vainillas primitivas, ¿no? Listo, entonces hasta ahí terminan las especies que pertenecen a este grupo de vainillas basales, y después de esto ya tenemos estas otras que están dentro de esta sección que se llama Zanata, que son las que les decía que pueden tener frutos fragantes, ¿no? De hecho, muchas de ellas lo tienen, a excepción de estas dos que les voy a presentar ahora, ¿no? Vainilla Bicolor, es esta de acá, es bastante común de encontrarlas asociadas a los aguajes, de hecho, todas las especies que yo las he visto, siempre las he visto solamente en aguajes, pueden ver ahí el aguaje muy grande y pueden ver ahí colgando unas plantitas que es justamente esta vainilla, ¿no? Vainilla Bicolor. Es fácil de identificar porque, bueno, primero que crece solamente en aguajales asociada al aguaje, luego que las flores son de este color anaranjado, amarillento, intenso, el abelo tiene este callo penicilado que les contaba al inicio, pero no de manera muy agregada, ¿no? Sino más bien es un poco difuso y estos tricomas se extienden hasta cerca del ápice de la velo. Otra forma muy sencilla de identificar esta planta, incluso sin flores, lo cual es bastante difícil, ¿no? Es que ellas tienen un pesiolo y un borde, un margen de hoja rojizo, ¿no? Algo que no se ve en otras vainillas. Entonces, si alguna vez ven una vainilla así, ¿no? Con un pesiolo rojizo, con un margen de hoja rojizo, y los entrenubos también son bastante más largos que la longitud de las hojas, ¿no? Si se encuentra en una planta así y no tienen flores, definitivamente pertenece a esta planta, Vainilla bicolor. Esta es otra, vainilla palmaru, como su epíteto lo dice, se encuentra asociada también a palmeras, en el caso del Perú al aguaje, ¿no? Este es un aguaje y pueden ver ahí notoriamente la aparición de una vainilla con unos frutos en la parte terminal. Esta es vainilla palmaru. Es también bastante abundante, ¿no? En diferentes regiones del país. Se caracteriza, uno la puede también identificar sin flores. ¿Por qué? Porque las hojas son ovadas, ¿sí? Son conspicuamente ovadas y suelen tener esta forma, ¿no? Como si estuvieran en forma de copa, ¿no? Yo siempre tengo un problema para reconocer cóncavo o convexo, pero uno de ellos es, ¿sí? Simplemente forma esta forma de copa. Y sin flores y con esas características pertenece a vainilla palmaru, ¿no? Y cuando ya tienen las flores ya no hay ninguna duda porque las flores son amarillentas y carecen de este callo penicilado que les decía, estos tricomas en el labelo, ¿no? Lo único que tienen son unas quillas bajas, paralelas en medio del labelo, ¿no? Y también se suele decir que se autopoliniza, ¿no? De hecho, es bastante esperable porque si es que ven estas plantas en el campo, siempre suelen producir muchos frutos, ¿no? Y eso es bastante extraño para una planta que no se autopoliniza, ¿no? Entonces, de hecho, creo que hay artículos relacionados a esto. Vanilla palmaru. Luego están y no se sabe ya para terminar con estas dos, no se sabe, de hecho, no se ha observado la producción de vainilla en vainilla palmaru ni vainilla bicolor, ¿no? Entonces, no son fragantes. Pero las que vamos a ver a partir de ahora sí lo son, ¿no? Empezando por esta vainilla pendiculata que se caracteriza porque tiene estos frutos erguidos, ¿sí? Lo cual no es tan común, ¿no? Frutos erguidos, delgados, son redondos y la flor es amarillenta, suele tener inflorescencia terminal a comparación de las otras y el abelo en el ápice, en el óvulo medio, tiene unos tricomas bastante largos, ¿sí? Bastante largos que se suelen llamar tricomas lombricoides, ¿no? Como si fueran lombrices saliendo de ahí, ¿no? Entonces, esa es vainilla pendiculata y esta es otra, esta es la que todavía no tiene nombre, ¿no? De hecho, si tenemos flores, tenemos solamente una, que por ahora no tiene nombre, vainilla SP, y se diferencian las flores, si las ven aquí en la letra B, no tenemos una foto mejor que esta, pero, revisando las flores, se parece mucho a vainilla pendiculata, salvo algunas diferencias, como por ejemplo que esta produce no muchos frutos y los frutos son pendulares a comparación de apendiculata que más bien son erguidos, ¿sí? Y algunas otras cosas más relacionadas a la columna y la posición de estos tricomas lombricoides que les decía, ¿no? Pero por lo demás se parece mucho a pendiculata, pero todavía no sabemos, ¿sí? Entonces, con una sola flor no se puede hacer mucho, entonces estamos esperando que hayan más flores, más floración, más individuos para tratar de hacer un mejor análisis. Luego tenemos a esta otra, vainilla opona, subespecie grandiflora, que es una de las tres que se cultiva mundialmente para extraer la vainillina de manera natural. En el país tenemos muchas poblaciones de estas, todas restringidas a aguajales, sobre todo en Madre de Dios, ¿no? Aunque quién sabe si en los aguajales de Loreto también hayan, hay extensiones enormes de aguajales en Loreto, de hecho me parece, sin temor a equivocarme, que la mayor extensión de ellos está justamente en Loreto, en áreas naturales protegidas, pero todavía no se han evaluado, ¿no? Entonces, es muy probable que esos aguajales también tengan estas poblaciones de vainilla pompona. Las flores, o mejor dicho, la subespecie hace honor a su forma, subespecie grandiflora, las flores son enormes, son muy grandes, los frutos también, ¿no? Se confunden con pequeños plátanos, ¿no? Son estos que ven aquí a la derecha. Luego tenemos a otra que también se usa extensamente para la cosecha de frutos, que es vainilla dorata, la pueden ver aquí en esta lámina que hicimos en la derecha, y se caracteriza porque las hojas son no tan anchas, ¿sí? O blongas, a veces pueden ser incluso falcadas, y las flores, en el lápice, sobre todo en la parte de la velo, tienen, en los lóbulos laterales, tienen unas laceras, ¿no? Suelen ser no enteros, sino más bien lacerados, y el lápice de la velo, o el lóbulo medio, es acolchonado con unos tricomas pequeños, ¿no? Bastante bajos. Esa es vainilla dorata, y también produce, como les decía, en todas estas que estamos viendo ahora, frutos fragantes. Luego está Vanilla Karen Cristine, que es una vainilla que fue descrita para Costa Rica hace unos cuantos años, ¿no? Por unos investigadores del Jardín Botánico Lancaster, y, curiosamente, también se encuentra en el Perú, ¿no? Eso es bastante extraño, ¿cierto? Una planta que esté en Costa Rica y también esté en Perú, es bastante extraño, ¿no? Pero lo cierto es que no es tan extraño si es que hablamos de vainillas, ¿no? La distribución de estas plantas es bastante extraña y todavía no se entiende del todo, ¿no? Y probablemente tenga que ver con los métodos de dispersión que tienen estas plantas que, oh sorpresa, tampoco se conoce mucho todavía, ¿no? Pero que, según los resultados de Adam Karemans, que es justamente el que describió esta planta, ellos mostraron un trabajo muy interesante en la última charla o el último congreso de orquídeas andinas, donde mostraban que muchas de estas vainillas eran dispersadas por mamíferos, ¿no? Mamíferos pequeños, roedores, me parece. Entonces, es algo muy interesante y probablemente tenga la distribución tan rara de estas plantas o tan extensa tenga que ver justamente con eso. Y esta vanilla Karen Christine se encuentra no solo en el Perú, sino también se ha reportado colecciones o individuos en Ecuador, también, si no me equivoco, en Colombia. Entonces, como que la distribución se va completando, ¿no? Desde Costa Rica hasta Perú. Y se caracteriza, es bastante parecida a la anterior, a vainilla odorata, vegetativamente, aunque esta tiene hojas un poquito más anchas, un poco más grandes, y en términos de la flor son bastante distintas, porque los márgenes no son lacerados como la anterior, sino más bien son erosos, son irregulares, un poco bilobulados en el ápice, y los tricomas son mucho más numerosos, ¿no? que en el caso de odorata, y no presenta este cojín aquí en el ápice. Luego tenemos a vainilla planifolia, esta sí es bastante conocida a nivel del mundo, ¿no? Cualquier cultivador de vainilla en el mundo reconoce vainilla planifolia, y es porque es esta que se cultiva de manera extensiva en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en Madagascar, en México, y ahora en algunas zonas de Europa, y también en el Perú. El comercio alrededor de la vainilla en el Perú es bastante todavía inconspicuo, ¿no? Todavía no está del todo bien extenso, no es muy extenso, no está muy bien explotado todavía, ¿no? Pero la vainilla que se usa es justamente esta especie, ¿no? Vainilla planifolia. Y las colecciones que nosotros tenemos en este trabajo vienen sobre todo de esos lugares, de zonas de cultivo de esta planta, ¿no? O en algunos casos de plantas muy cerca a zonas de cultivo, ¿no? Entonces, en este trabajo estamos reconociendo a vainilla planifolia como parte de la riqueza de este grupo de orquídeas, ¿no? Luego tenemos a vainilla husmani, esta conjunto a la que les voy a mostrar en un rato, forman un grupo pequeño dentro de las vainillas que se caracterizan por lo siguiente, porque los los sépalos y los pétalos, sobre todo los sépalos, son bastante carnosos, son bien duros, ¿sí? Son bastante carnosos. Y otra cosa que la parte externa de los sépalos y también en el ovario, incluso en las brácteas también que tienen, que son estas cosas que ven aquí, las brácteas florales, tienen unas papilas muy, muy pequeñas, ¿no? Que hace que cuando uno pase su mano por ahí, puedas sentirlas, ¿no? Se siente bastante, de manera bastante sencilla, ¿no? Entonces, eso no se ve en otro grupo de estas plantas, solamente en este grupo que se llama grupo de vainilla husmani. Entonces, más allá de eso, se caracteriza también porque esta especie en particular, porque es muy gruesa, de hecho, es la que tiene los sépalos más gruesos de todo este grupo que les cuento y también tiene los márgenes de la velo lacerados, ¿no? No sé si pueden ver acá, se ve claramente, ¿no? Está como que partido, algo parecido a lo que veíamos en vainilla odorata, ¿no? Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver y tiene poblaciones bastante interesantes, sobre todo en la zona norte del país, en Amazonas. Esta es otra imparentada, también tiene estas papilas que les contaba en la zona exterior de los sépalos, del ovario también, las brácteas florales, pero no tan, no tan notorio, ¿no? No tanto como el caso de husmani, sino uno puede sentir estas papilas, pero de manera un poco azarosa, ¿no? Y otra diferencia de esta anterior especie es que vanilla cribiana no tiene estos márgenes tan lacerados como en el caso de vanilla husmani. Otra diferencia tiene que ver con las quillas que tiene aquí en el medio de la velo, ¿no? En el caso de cribiana estas quillas no son tan conspicuas, no son tan elevadas, tan gruesas, en el caso de husmani sí lo son. Por lo demás son muy parecidas. Listo, y ya casi para terminar toca hablar de estas tres especies, ¿no? Vanilla ruiciana, vanilla mata y vanilla beberbaveriana, ¿no? Es curioso que a pesar de ser las primeras que se encontraron ruiciana, amata y beberbaveriana para el Perú, están justamente en esta parte de la charla, ¿no? Al final. Y es porque identificar estas plantas o tratar de aclarar qué es realmente ruiciana, amata y beberbaveriana es bastante complejo, ¿no? Sobre todo porque como les decía al inicio, ruiciana y amata fueron colectadas en el siglo XVIII. Lo único que se conoce de esas plantas son estas dos ilustraciones, unos cuantos textos y nada más, ¿no? Y el material que hay, que sí lo hay, felizmente, pero en la mayoría carece de flores, no hay flores, entonces es bastante difícil corroborar estos dibujos con esas plantas, ¿no? A pesar de eso se ha hecho el intento. Aquí, por ejemplo, podemos ver un manuscrito muy bonito de esa época, escrito por Juan Tafaya, que fue uno de los colaboradores de Ruiz y Pavón. De hecho, él se quedó en el Perú después de que Ruiz y Pavón regresara a España a escribir sus libros, su flora peruana, ¿no? Y él estuvo por mucho tiempo colectando más plantas para ellos aquí en Perú, también en Ecuador, en la zona de Guayaquil. Y como parte de estos trabajos, justamente fue él el que colectó estas plantas. Una de ellas es esta que se llama ruiciana. Y aquí lo que vemos es el manuscrito que él elaboró describiendo esta planta, ¿no? Podemos ver ahí algunas alguna descripción de la planta, podemos ver el nombre que pensaba darle, ¿no? En este caso más bien lo estaban metiendo dentro del género Epidendrum, ¿no? Pero algo muy interesante es notar dónde encontró esta planta, ¿no? Y si podemos ver aquí abajo, él menciona que encontró la planta viviendo en la selva de Chicoplaya, ¿no? Incluso aquí abajo también pone en qué mes es que la encontró, en qué meses, ¿no? Floreando entre diciembre y enero. Y ¿dónde queda Chicoplaya? ¿no? Esa es la gran pregunta que me ha rodeado por mucho tiempo, ¿no? Para tratar de encontrar dónde realmente están estas plantas que fueron colectadas en esa época, ¿no? Hace tanto tiempo. Y lo cierto es que Chicoplaya se encuentra en Huánuco, ¿no? Y uno lo puede saber más o menos revisando el lugar por donde andaba esta expedición y por donde andó también Juan Tafaya y también relacionándolo con otras colectas que él hizo en esa zona, ¿no? Con esa misma referencia Chicoplaya, ¿no? Lo cierto es que Chicoplaya queda en Huánuco, como les decía, queda en la zona de Monzón, es casi un centro poblado, ¿no? Lo curioso es que ahora ya no se llama Chicoplaya, sino se llama Playa Chica, ¿no? Entonces ustedes van ahí, las personas, no todas reconocen este nombre de Chicoplaya, sino más bien la asocian con Playa Chica y ahora luce así, ¿no? Es muy triste ver esto, pero es bastante común en la selva peruana, ¿no? Y en realidad en todo el neotrópico, diría yo. Es una zona deforestada, ¿no? Actualmente hay muchas plantaciones por ahí, hay algunas comunidades también, comunidades mestizas, y esto está cerca de la carretera, ¿no? Entonces es inevitable que todo esto se deforeste, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos en esa expedición que les decía, Juanuco, es tratar de caminar por ahí y buscar estas plantas, ¿no? Y tuvimos la suerte de encontrar algunos aguajes, ¿no? Nosotros teníamos en mente que la mejor chance de encontrar estas plantas hacer en los aguajales y lo que hicimos fue eso, justamente caminar por toda esa zona del monzón, alrededor de Chico Playa, por toda esa zona, de hecho estuvimos como una semana explorando solamente en esa zona y no había muchos aguajales, ¿no? Él, Tafaya no hace referencia a los aguajales en su manuscrito, ¿no? Describiendo esta planta, pero creo que era nuestra mejor chance, entonces nos enfocamos en los aguajales, es muy difícil ver vainillas creciendo en medio del bosque, ¿no? Sin que haya al menos alguna fuente constante de humedad, como por ejemplo alguna, algún río o algún pantano, entonces lo que hicimos fue tratar de recorrer toda esa zona en búsqueda de aguajales, como pueden ver en las imágenes no es que haya un aguajal propiamente dicho, ¿no? Los aguajales se reducen a cinco o diez plantas de aguaje nada más y caminando encontramos este pequeño aguaje, ¿no? Que es básicamente un aguaje y aquí atrás unos cuantos más y caminando por ahí encontramos esta planta, ¿no? Encontramos esta planta que es muy diferente a todas las que encontramos en ese viaje, la mayoría de vainillas que encontramos en ese viaje correspondían a vainilla palmarum, que son estas de flores amarillas, bastante común, ¿no? Bastante común, encontramos muchas de ellas, pero caminando por acá, por Chico Playas, que encontramos esta de acá, ¿no? que al compararla, van a ver unas fotos más en un momento, se parece mucho a esta que describió en esa época también Tafaya como vainilla, o bueno, después se escribió, pero con material que él colectó, que llamaron vainilla amata, ¿no? Entonces se parece muchísimo a esa planta. ¿Listo? Esta es la que les decía, ¿no? Se parece mucho a vainilla amata, morfológicamente, lamentablemente no encontramos flores, ¿sí? Solamente la planta, pero con frutos, entonces tuvimos la suerte de encontrar algunos pocos frutos, y estoy seguro que algunos de ustedes lo saben, pero el perianto de las orquídeas es persistente, ¿no? Entonces los sépalos, los pétalos, a veces se quedan, a pesar de que el fruto ya está maduro, ¿no? Entonces tuve la suerte de encontrar el fruto, lamentablemente ya casi sin sépalos, casi sin pétalos, pero sí con la columna, ¿no? Entonces al comparar la columna de esta planta, que es esta de acá, se supone, todavía no lo sabemos al 100%, al comparar la columna de esta planta, vainilla amata, con la de vainilla pompona, es idéntica, ¿no? De hecho, la columna mide igual las estructuras más o menos diagnósticas que podrían ser la forma de la, bueno, en este caso no había enteras, sino la forma del rostelo, que es una estructura en la columna, era muy parecida, o sería idéntica a pompona. Entonces, lo que nosotros creemos, y eso también surgió gracias a una discusión con Adam Karemans en Costa Rica, es que probablemente vainilla amata, que es esta de acá, sea lo mismo que vainilla pompona, ¿no? Y si es que ven las flores, como que tiene sentido, ¿no? Las flores son grandes, son amarillas, tienen este labelo en forma de trompeta, además, esta forma de hojas se ha visto y se puede ver en las poblaciones de vainilla pompona, ¿no? Entonces, probablemente sea la misma. Aquí tenemos algunas fotos que hice después de colectar esta planta, ¿no? Colectamos toda la planta con los frutos, y bueno, no toda la planta, ¿no? Había muy pocos individuos, dejamos varios individuos ahí, colectamos solamente una parte, pero una parte suficiente como para ver la variabilidad de las hojas, ¿no? Y podemos ver que en una sola planta podemos ver toda esta variedad de hojas, ¿no? Y es por eso que las hojas no es una característica diagnóstica en estas plantas, ¿no? Salvo en las dos excepciones que les dije, pero en las demás es bastante complicado identificar estas plantas solo con la hoja porque miren esta enorme variación que puede haber, que puede haber, ¿no? Entonces, las de vainilla amata, que son estas que vemos aquí graficadas, se parecen mucho a estas que vemos aquí a la derecha, se parecen bastante a esta de acá o incluso a esta de aquí también, ¿no? Entonces, la hipótesis que tenemos hasta ahora es que amata probablemente sea lo mismo que grandiflora, ¿no? Luego está esta otra que es vainilla ruisciana que solamente se conocen estos dibujos, estas ilustraciones, material que se colectó, el material original que se colectó en esa época, lamentablemente sin flores. Entonces, lo que pasó aquí fue un enredo, la verdad. En el 2010, el especialista de vainilla que fue Miguel Ángel Soto, que lamentablemente falleció después, publicó un trabajo muy, muy grande, muy extenso, muy importante sobre la clasificación de este grupo de plantas, sobre las vainillas. Y al momento de tratar las vainillas peruanas, específicamente al momento de tratar vainilla ruiciana, él lo que hizo fue revisar el material asociado a esta planta y reconocer a este espécimen que podemos ver en la letra D como parte del material original de vainilla ruiciana. Entonces, si tú ves la letra D, si pueden ver la letra D, ven estas hojas estrechas, largas, lanceoladas, más o menos, o algo falcadas, que se parecen un poquito al material original de Tafaya, él fue quien colectó vainilla ruiciana, como les comentaba, y de hecho, si es que se fijan en las fechas de esta colecta, coincide con esa época. Entonces, lo que hizo Miguel Ángel fue, asumió que esta especie, este espécimen de la letra D, correspondía a este material original de vainilla ruiciana y, oh sorpresa, como pueden ver aquí, este espécimen sí tiene flores. Entonces, él revisó las flores, se dio cuenta que la parte externa de las flores tiene estas papilas que les decía que caracteriza a este grupo de vainillas como vainilla Josmán y Criviana, entonces dijo, ah bueno, entonces como estas flores tienen estas papilas, entonces corresponden a este grupo con papilas conspicuas en los épalos y se parece muchísimo al material de vainilla beberboaveriana que en un ratito vamos a ver, ¿sí? Entonces lo que hizo fue sinonimizar las dos, entonces sinonimizó vainilla ruiciana con beberboaveriana, sobre todo basándose en este espécimen de la letra D, que es el que tiene flores, pero resulta que este espécimen de la letra D fue colectado por Ruiz y Pavón cuando ellos estaban en Perú, pero el material de ruiciana no, no lo fue, fue colectado más bien por Tafaya, que es el que sucedió, o se quedó en Perú después de que Ruiz y Pavón se fueran o regresaran a Europa, ¿no? Entonces hay una diferencia de más o menos 10 años entre la colecta D y la colecta C, entonces es imposible que este espécimen de la letra D corresponda al espécimen original, a la colección original de ruiciana, entonces lo que hicimos fue discutir un poco eso en este trabajo y no reconocemos esta sinonimia, ¿no? Entonces, lo que nosotros reconocemos es que la letra D es un espécimen que todavía no sabemos cuál es, probablemente sea Hosmani, justamente por eso papilas tan conspicuas, pero ruiciana debe ser otra cosa, ¿no? Porque esta forma de la vel con estos márgenes tan lacerados y estas papilas en el ápice, no sé si lo pueden ver ahí, ¿no? Se parece mucho a la de Odorata, más que a la de Hosmani, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con estas plantas, vainilla ruiciana, y para nuestra buena suerte, en ese viaje a Huánuco, también logramos colectar otra planta de vainilla, creciendo muy, muy cerca de esta otra vainilla mata, con estas hojas más bien más anchas, e hice lo mismo, ¿no? colecté una parte de la planta y tomé fotografías en diferentes grados de variabilidad para poder registrar esta variabilidad y podemos ver esta imagen que vemos aquí, ¿no? Entonces, en una sola planta de esta otra vainilla podemos ver toda esta variación foliar y si es que se fijan, esta de acá, que es la más grande, ¿no? Se parece muchísimo a esta de la letra C, que corresponde al material original de Ruiziana, ¿no? Entonces, estamos muy convencidos de que esta planta que colectamos realmente corresponde al material original que colectara también Tafaya, ¿no? para Ruiziana. Lo único que nos falta es encontrar las flores o esperar que esta planta floree, ¿no? Felizmente la hemos colectado, se la hemos encargado a unos amigos míos que cultivan, son muy buenos cultivando vainillas y lo que estamos haciendo es esperando, ¿no? Esperando que estas floreen para ver y corroborar por fin de una vez por todas qué es Ruiziana, cómo luce Ruiziana, ¿no? Más allá de estas ilustraciones. Lo mismo para Amata, ¿no? Muy bien, otro rompecabezas y ya casi con esto termino es vanilla beberbaveriana, ¿no? Como les comentaba casi al inicio cuando hablamos de Augusto Beberbauer, él colectó esta planta en Chanchamayo, ¿no? Y fue Crencil el que después se encargó de describirla en honor a él, ¿no? Poniéndole vanilla beberbaveriana. Pero esto en realidad es eso o podría considerarse un error porque la colección que colectó Augusto es esta que vemos aquí en la letra A y la letra B, ¿no? No sé si pueden darse cuenta, pero aquí tenemos las hojas, tenemos un pedazo del tallo, tenemos las inflorescencias y nada más, no hay flores ahí, lo único que hay son botones florales, ¿sí? Botones bastante pequeños y Crencil de hecho también lo estipula en su manuscrito, ¿no? Dice de que a pesar de que las plantas están en botones, justifico la publicación de esta planta, ¿no? Pero como bien sabemos, ¿no? Esto sería inaceptable ahora, ¿no? Porque esta flor no está todavía desarrollada. Lo único que podemos saber de esto y de hecho yo tuve la suerte de revisar el isotipo que está aquí en el herbario Moll, en la agraria, en la Universidad Agraria, es que la parte externa de los sépalos tiene estas papilas conspicuas del grupo Hosmani, ¿no? Y las hojas no son tan diferentes a las de Hosmani, ¿no? Podemos ver aquí en la letra C una imagen que muestra más o menos la variabilidad de esta especie, ¿no? De Vanilla Hosmani. Puedes tener en una misma planta hojas bastante anchas como estas de aquí arriba o pueden llegar a ser bastante, lanceoladas, más bien estrechas, ¿no? Entonces, si tú comparas A, B con esta letra C, puedes notar que estas de aquí arriba, estas hojas de aquí arriba, coinciden bastante bien con estas que colectó Augusto, ¿no? Entonces, probablemente se trate de Vanilla Hosmani, ¿no? De hecho, incluso pude, tuve la chance de observar en detalle la flor, ¿no? Y compararla con botones todavía inmaduros de Vanilla Hosmani, y tomé algunas fotos, hice una comparación muy sencilla, y las flores son idénticas, ¿sí? Son idénticas, entonces probablemente sea la misma. Tengo unos amigos que me han mandado algunas fotos de Satipo, ¿no? de Vanilla Hosmani, ¿no? Entonces no están tan lejos de Chanchamayo. Todavía no he podido ir a Chanchamayo a solamente buscar esta planta, pero yo creo que probablemente sea la misma, ¿no? Listo. Y esas fueron las 17 especies que hemos reconocido en este trabajo, 17 especies de Vanilla, pero hay otros registros también, sobre todo uno que está todavía por confirmarse, ¿no? Miren esta foto de la izquierda. Aquí en el centro tienen una foto de solamente la hoja y creo que salta a la vista esta planta hasta madura, ¿sí? Es una planta madura, no es una plántula. La hoja es madura. Entonces salta a la vista esta forma más o menos asimétrica de la hoja, ¿no? Con un ápice bastante acuminado, ¿no? Que no es común en estas 17 especies que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿quién es la única especie de este grupo de vainillas que están en el neotrópico con esta característica? La única es esta que vemos aquí a la derecha que se llama Vanilla Trigonocarta que se encuentra en Brasil, también en Colombia y recientemente también la pude identificar para Ecuador. Entonces su distribución aquí en el Perú no sería tan extraña, ¿no? Las flores son estas que vemos aquí a la derecha aquí abajo, blancas, ¿no? Con un labelo bastante largo, ¿sí? Y sobre todo con estas, con este ápice bastante acuminado de las hojas, ¿no? Tuvimos la chance de secuenciar algunas de estas plantas con esta característica y sorprendentemente se asociaba mucho con la secuencia de Trigonocarta que teníamos de México, ¿no? Parte de este trabajo contempló justamente eso, hacer la secuenciación de algunas plantas y armar unos árboles filogenéticos preliminares y dentro de los resultados que tuvimos, por ejemplo, saltó esto, ¿no? Entonces la morfología se parece mucho, el DNA también dice que se parece, lamentablemente no tenemos flores, entonces todavía no podemos corroborarlo pero creo que muy pronto podríamos decir que Trigonocarta también se encuentra en el Perú, ¿no? Algo que todavía no ha sido descrito. Listo, estas fueron las 17 especies, aquí tienen algunas imágenes solamente para resumir, ¿no? Esta diversidad que tenemos de este grupo de plantas en el país, no se olviden que estas que tienen sépalos verdes con labelo blanco y justamente sépalos y pétalos contorneados sin callo penicilado como vanilla mexicana, armoriquensis, son las que no producen frutos aromáticos, ¿no? Todas las demás, a excepción de bicolor y palmarum, sí lo hacen, ¿no? Muy bien, y ya para culminar esta charla me gustaría a todos invitarlos a poder revisar este libro, producto de este proyecto que les comentaba tuvimos la chance de publicar un libro con estos resultados que llamamos El género vanil en el Perú, donde estoy yo como autor y también John Janovec, en este libro que es bastante didáctico por llamarlo así, tratamos de incluir fotografías para cada una de las especies, ¿no? en este tipo de formato, entonces creo que es un libro bastante útil si es que uno quiere empezar a estudiar estas plantas y conocer un poquito sobre su morfología y también su diversidad en este país, ¿no? Muy bien, entonces hay muchas personas que agradecer que contribuyeron enormemente a este trabajo, este trabajo no hubiera sido posible sin la Universidad Científica del Sur, tampoco sin la Universidad Veracruzana de México y definitivamente sin Fondesit, ¿no? parte de, que dio parte del financiamiento para esto y con muchos colaboradores, ¿no? empezando por el doctor Fernando Nicolal de Lili Martínez, representantes de la Universidad Veracruzana que apoyaron muchísimo al desarrollo de este trabajo, los diferentes curadores de herbarios, también el doctor Gerardo Salazar en la UNAM con Eric Haxater que permitieron revisar muchas colecciones, muchos colegas muy amables que compartieron información, fotografías, definitivamente a las comunidades nativas que fueron muy, muy gentiles en darnos permiso a acceder a sus terrenos y poder explorar sus bosques, muchos asistentes de campo como pueden ver aquí a la derecha que fueron buenos acompañantes en el trabajo, a John Janovec definitivamente por meterme a este mundo de las vainillas, él es el culpable y a Nicole Mitidieri y Gabriel, mi familia que siempre han estado conmigo apoyándome en este trabajo, entonces muchas gracias a todos por su tiempo, aquí les dejé mi contacto si alguno tiene alguna pregunta adicional más allá de esta charla o está interesado en el libro también, podrían escribirme ahí y estoy presto a responder cualquier pregunta que haya. Muchas gracias. Gracias a ti Alexander por habernos permitido conocer más sobre este género que si bien muchos hemos consumido, consumimos vainillas pero no sabíamos que proviene de una planta en realidad como muchos otros alimentos o condimentos quizá que son de uso diario pero desconocemos que provienen o tienen su origen en una planta. Pues bien, para continuar con la última fase de esta conferencia preparada para el día de hoy vamos a realizar o ver si hay preguntas en todo caso al público asistente si tiene sus preguntas puede ir haciéndolas. Bueno, Marco Salas te dice que los nativos utilizaron o utilizan desde años las vainillas como perfume. Bueno, es algo que tú lo dijiste Sí, es verdad, es verdad. Marcos tiene razón. Yo cuando estuve por ejemplo por la zona de Condor Canqui en Amazonas y lo he escuchado también de otros colegas en otras comunidades nativas de la ceba peruana tienen esta costumbre algunos de cultivar plantas creo que eso es algo bastante común en las comunidades cultivan o tienen un terreno especial para cultivar sus plantas medicinales etcétera y en el caso de las vainillas también las cultivan sobre todo vainilla dorata y en Condor Canqui al menos noté que algunos una vez que el fruto estaba maduro y ya por pasar la decencia por abrirse se lo ponían en el bolsillo y lo usaban como perfume si es verdad efectivamente muchas comunidades nativas inclusive en algunos departamentos como Amazonas aún se mantiene su costumbre de tener un huerto y cultivar tanto plantas alimenticias aromáticas o plantas para tejer por ejemplo de algodón que allá le dan bastantes usos no solamente para los tejidos claro exacto bien Alex ¿puedo hablar? Sí Alex ¿puedo participar? Ah profesor es el profesor ¿cómo está? un gusto cuánto gusto saludarle primero bueno igualmente profesor lo protocolar felicitarlo por la especialidad parece que tenemos problemas con la conexión del profesor no se le está preguntando que que ha hecho con este género de baili ¿podemos? podemos ya muchas gracias profesor lamentablemente no se le puede escuchar bien no sé si podemos volver a intentar con la pregunta ya me escucha me escucha ya sí me escucha bueno mire este estaba atento a la a la a la clase yo 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 este soy botánico y de todo tengo gran cantidad de fotografías de orquídeos pero siempre he tenido temor en meterme a la taxonomía de las orquídeas me gusta más de las de las bicotelidones de lechos ¿no? todo pero en orquídeas conozco porque es fácil distinguirlo pero no sé ni qué género son ¿no? bien aló pero sí he visto uno las orquídeas que cultivan en la molina no lo veo que no responden tan bien a pesar que lo tienen en invernadero siempre están ahí vegetando no, no hay flores uno dos hace hace algún tiempo cuando era estudiante ya bastantes años con el profesor Abundio Sagasti nos fuimos a Iquitos y le dimos la vuelta al lago Quistococha y a la vuelta del lago y nos íbamos colectando plantas en una lancha y bueno el que subía los palos era yo porque ahí había bastantes árboles al borde del lago y había una crucia una un arbolito de hojas como cucharitas ya y en esa crucia había un montón de plantas de de vainilla de vainilla y eran aromáticas bueno lo colectamos lo prensamos todo deben estar en en Trujillo las originales pero lo que yo pero lo que yo sé es que el profesor Sagasti dijo que lo había enviado al Missouri y resultó ser una especie nueva y bueno debe estar registrada por ahí ¿no? en tal caso el material original está en el herbario de Trujillo ¿no? esta vainilla o lo demás no he visto y un comentario más díganme la planilla la vanilla planifolia es de México o tiene extendida todo más tiene mayor extensión muchas muchas gracias profesor por su consulta y muchas gracias por contarme lo que me dice sí qué interesante que haya estado por Quistococha nosotros en la parte de Iquitos en la parte de Loreto estuvimos varias veces también por Quistococha y también tuvimos la chance de rodear la laguna meternos un poco al bosque y sí colectamos algunas vainillas principalmente vainilla pompona y vainilla odorata pero hay algunas más que encontramos pero sin flor sobre las colectas que me dice si he podido revisar las colectas del barrio Hood gracias a un viaje que pude hacer y encontramos sí alguna hay una vainilla pompona justamente colectada por el profesor Sagastegui entonces imagino que es conmigo sí sí es justamente esa es vainilla pompona subespecie grandiflora ajá sí ahora no sé si me puede recordar su última pregunta sí ¿cómo dice? su última pregunta le decía que no sé si me puede recordar la última pregunta la última pregunta es de la vainilla planipolia que es la más común cultivada es propia de México o se extiende más sí de hecho sí de hecho el centro de origen de vainilla planifolia está en Papantla que es justamente en México sí ahí es ahí es donde ellos tienen el certificado de origen me parece que se llama pero esa planta la primera vez que se registró fue justamente cuando los europeos fueron a México me parece que fue no recuerdo bien la persona que fue allá a México a conquistarlos tampoco se dice esa sea la palabra pero bueno fueron allá y fue ahí que se registró el uso tradicional que las culturas mesoamericanas tenían de vainilla planifolia y cuando se dieron cuenta de esto lo que hicieron los europeos fue tratar de cultivarla allá en Europa y fue gracias a eso que se dispersó no solamente Europa sino a todo el mundo entonces la vainilla planifolia la puede encontrar obviamente en México también creciendo en Europa sobre todo en invernaderos pero también se encuentra aquí en Sudamérica y las poblaciones que hay en el Perú son en gran medida el producto de esta naturalización de esta planta entonces básicamente una planta que ha venido no de manera natural al menos eso es lo que creemos sino más bien producto de esta extensión del cultivo a nivel mundial no hay en forma natural no hay en forma natural las poblaciones que hemos encontrado hasta ahora no, no son no son naturales sino están más bien asociadas justamente a estos lugares de cultivo ah ya sí justamente a eso sí porque los mexicanos se adueñan del origen de todas las plantas ellos dicen se ha determinado bueno ellos dicen que son dueños del cacao pero se ha determinado que el cacao es sudamericano igual no me equivoco es de Ecuador son dueños de la palta pero la palta se ha determinado que tiene su origen aquí en Sudamérica y andan calientes porque ellos son dueños de todo son dueños del tomate pero el tomate es peruano dice que ellos fueron los primeros en comerlo o sea como aquí en el Perú como si no supiéramos comer tomatitos sería interesante armar un debate así profesor sí sí para esclarecer algunas cosas porque lo que pasa es que los mexicanos tienen mayor cantidad de gente que se dedica a estudiar así géneros familias por partes y como son pues nacionalistas todo dice que son de ellos y realmente publican mayor cantidad de artículos que toda la gente de Sudamérica pues no tiene mayor cantidad de profesionales que se dedican a estudiar los recursos muchas gracias profesor por la consulta no gracias a usted profesor gracias a usted Alex gracias profesor Alex quiero 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 agradecerle al profesor al decano de la facultad de biología al profesor este Chanamé la está escuchando me está escuchando y bueno le deseo suerte como un profesional bueno como decano de la facultad de biología y que que siga ahí estable como lo deseamos todos gracias gracias profesor usted siempre presente en nuestras ponencias para continuar con las preguntas están las felicitaciones del profesor Julio Silva bueno le consulta si son de hábitats húmedos tropicales entonces bueno parece que esa pregunta está clara la distribución bueno Alexander que más podrías decirnos si es es verdad la mayoría en el Perú pero de hecho todas todas son están asociadas a bosques húmedos tropicales sobre todo a la zona de los aguajales que les decía pero hay algunas otras vainillas no en el Perú sino por ejemplo en Brasil que incluso las podemos encontrar se pueden encontrar muy cerca al Atlántico muy cerca a las playas en zonas sumamente áridas y no solo en Brasil sino en otros lugares también y eso hace por ejemplo que hayan vainillas sin hojas y más bien con tallos bastante bastante gruesos grandes entonces no solamente están en zonas húmedas la mayoría todas en Perú sí pero en otros lugares pueden encontrarlas también en zonas bastante serofíticas también nos comentaste sobre alguna orquídea bueno vainilla o micoheterótrofa que no tenía hojas sí sí pero no no estoy seguro si sea micoheterótrofa sí realiza fotosíntesis por su tallo que es verde y grueso sí pero sí está asociada a zonas más áridas bien las felicitaciones de la profesora Consuelo por la excelente ponencia y muchas gracias por ampliar nuestro conocimiento sobre importante grupo vegetal joe tiene una pregunta joe dice ¿por qué existe tanta variabilidad foliar en una sola planta de vainilla? eso es un muy interesante y lo que pasa es que a veces eso confunde un poco a los taxónomos a veces cuando uno estudia por ejemplo una planta de herbario uno no puede ver más allá de la planta entonces uno a veces asume que la planta o esta especie tiene solamente una morfología estable foliar sobre todo que se circunscribe a solamente esa planta de herbario pero no es así en el bosque las condiciones diferentes condiciones la radiación la humedad etcétera otros factores abióticos influyen mucho sobre todo en esta parte vegetativa de la planta por ejemplo en el caso de vainilla pompona yo he visto o se ha visto que estas hojas grandes y gruesas que tiene sobre todo se dan cuando la planta está muy expuesta al sol cuando tiene mucha radiación mientras que cuando más bien está por crecer o sea cuando recién es joven o cuando está en un ambiente con más sombra las hojas son más bien pequeñas y tienen una forma más es una forma diferente pero es la misma planta entonces si hay variabilidad y esta se debe sobre todo a estas condiciones por ejemplo la radiación solar o las condiciones de humedad bien Boris te felicita por la ponencia y te consulta ¿cómo está su estado de conservación en el Perú? están muy amenazadas ¿cuál sería la más crítica y si hay reportes en ANF? Sí esa es una buena pregunta Boris gracias gracias por estar presente bueno un objetivo de este trabajo no fue exactamente evaluar el estado de conservación aunque con los datos que tenemos se podría se podría hacer se podría evaluar en qué estado de vulnerabilidad están estas poblaciones y estas especies quizá basados en estos índices de la IUCN pero te aseguro que la mayoría probablemente nos arrojen datos insuficientes y es porque si bien este trabajo es no sé es importante es quizá el primero en hacer este tipo de cosas todavía falta mucho hay muchas de estas 17 especies que las hemos encontrado solamente en algunos lugares y yo no creo que sea porque son endémicas de ese lugar sino más bien porque faltan registrar más más falta mayor registro de estas especies entonces es un poco difícil hablar de endemismos sobre todo un grupo de orquídeas que tiene esta distribución sumamente amplia no sé si recuerdas esta especie vanida Karen Cristine que está desde Costa Rica hasta acá en Perú entonces hablar de endemismos ahí es un poco difícil pero bueno en qué están amenazadas creo que era otra de tus preguntas bueno en la zona de Madre de Dios que es donde se encuentra la mayor cantidad de especies de hecho la mayor diversidad de vainillas en el Perú está en Madre de Dios ahí tienen una enorme amenaza que es la minería aurífera ilegal básicamente alrededor de esta zona que se llama La Pampa Guaypetue por ahí Tambopata toda esa zona entonces la principal amenaza de esas poblaciones y de hecho eso es lo que encontró también John cuando hizo este primer trabajo en Madre de Dios alrededor de todo la cuenca del río Madre de Dios fue justamente eso la minería es una amenaza terrible que hay en Madre de Dios pero no solamente para las vainillas sino para toda la biodiversidad que hay en esa zona creo que decías cuál sería la más crítica bueno yo creo que a pesar de que hay esta amenaza que te digo de la minería por ejemplo en poblaciones de selva baja en la Amazonía baja del país quizá algunas de las que tienen mayor amenaza son estas que más bien viven en zonas altas sobre todo porque muchas de estas están amenazadas por que hay un cambio de uso para el cultivo por ejemplo de cacao o de café al menos por ejemplo en el caso de vainilla armoricensis que es esta que les contaba que crece por encima de los 1700 metros de altitud si es que esta familia que es la familia Rodenas en armorique no se decide a realmente protegerla va a desaparecer de ahí porque alrededor hay muchos cultivos de café que están queriendo extenderse y no es que el café sea malo simplemente que valdría la pena hacer un mejor ordenamiento de estos cultivos y hay reportes en ANP creo que preguntabas si hay reportes en ANP quizá el más interesante es este que registró justamente Alex con Luis Ocupa y el otro Luis en el Parque Nacional Vingo María entonces vainilla mexicana se encuentra en ese parque está protegida hay otras más que están en la Reserva Nacional Dambopata también tuve la oportunidad de viajar por ahí y también vainilla pendiculata se encuentra ahí está protegida también está vainilla bicolor el tema con esas especies es que están ampliamente distribuidas entonces sí pero también se encuentra en Dambopata en Tingo María probablemente se encuentre también en estas áreas naturales protegidas con extensiones muy grandes de aguajales en Loreto pero todavía no hemos ido ahí entonces sí, sí hay algunas que están en ANP bien continuando Jessly Córdoba pregunta ¿qué especies exclusivas se registraron en San Martín? muy bien entonces en San Martín mostré un cuadrito que tenía todas las especies con los departamentos pero quizá lo pasé muy rápido solamente para mencionar en San Martín está según otros resultados vanila vanila josmani vanila karen christine vanila esas dos son aromáticas producen frutos fragantes vanila metónica esa no produce frutos fragantes vanila dorata que sí los produce vanila palmarum que no los produce vanila pompona grandiflora también está y está esta vanila que todavía no tiene nombre pero se parece mucho pendiculata entonces serían esas especies bien José Félix pregunta excelente tema y exposición en Virú Trujillo proyecto especial de Chavimochic tenemos dos variedades en estudio vanila pompona y vanila planifolia la adaptamos bajo plantas de uña de gato han logrado florecer aproximadamente 14 meses pero no lograron cuajar estamos a 96 metros sobre el nivel de la humedad relativa es bajo básico que recomienda en cultivo es una buena pregunta y lo cierto es que la mayoría de personas que se acercan para preguntarme cosas generalmente son sobre cultivo y siempre los tengo que defraudar porque la verdad yo no sé cultivar orquídeas menos vainilla hemos tenido que hacer colaboración con algunas personas para que nos ayuden en esto pero el tema de cultivo es muy interesante pero la verdad no podría responderte José lo que sí te sugeriría es que hace poco armamos una especie de webinar en un canal que tengo junto a Nicole que se llama biología donde armamos un webinar justamente sobre cultivo de vainilla en el Perú entonces te sugiero que los puedas ver creo que fueron algo de cinco expositores todos hablaron de cultivo y definitivamente la humedad y otros factores son muy importantes entonces eso es lo que podría decir quizá también recomendarle a José Félix que tiene que polinizarla sí claro claro eso es muy importante mi conocimiento de cultivo llega hasta ahí pero sí estas plantas tienen que polinizar manualmente si es que estamos hablando de vainilla planifolia porque de esa manera una que vainilla planifolia no es bueno en este trabajo no la estamos reconociendo como una planta oriunda peruana no viene de México por ende los polinizadores no es que estén presentes y otra cosa es que para poder maximizar un cultivo uno tiene que tratar de obtener una enorme cantidad de frutos entonces ¿cómo obtienes eso? polinizando una por una flor por flor ¿no? Alex creo que tienes el micro apagado oh disculpa hay una pregunta más después de las felicitaciones de la profesora Clara Cueva Elizabeth pregunta excel bueno felicita por tu ponencia y dice sobre el estudio de las vanillas me pareció muy interesante de la bueno todo te está felicitando en realidad dice existen trabajos in vitro cultivo de tejidos vegetales en Perú ¿cuáles de estas variedades está vulnerable? gracias y felicitaciones saludos a mi mamá sí claro que existen trabajos de cultivo en el Perú muy pocos me parece hasta donde yo sé pero no soy un especialista en esto de cultivo in vitro pero siempre la persona que le pregunto cuando tengo problemas con este tema es a Marco León de Inibico en Tarapoto él tiene una estación experimental muy interesante donde hace trabajos de cultivo principalmente enfocado a otros géneros de orquídeas pero recientemente está trabajando con vainilla y está haciendo muy buenos trabajos en estos temas entonces creo que sería alguien a quien preguntar estos temas ahora sobre cuál de estas variedades está vulnerable bueno creo que ya parte de esto lo respondí hace un ratito pero si hay varias especies que son vulnerables sobre todo por la minería y también incluso podría ser por el cambio de uso de suelo e incluso también por el cambio climático sobre todo para estas que viven en zonas altas otra pregunta de Natalie Brau dice la diversidad de especies de este género está directamente relacionada al estado de conservación de los bosques o con otro tipo de factores yo creo que está obviamente tiene que ver con el estado de conservación va a ser muy difícil encontrar estas plantas en un aguajal degradado por ejemplo y es por eso que hace un tiempo tenía esta idea loca de tratar de usar las vainillas como un indicador ambiental de cómo está el ecosistema pero lo cierto es que también se pueden encontrar en zonas bastante impactadas algunas especies sobre todo por ejemplo alguna vez cuando viajamos a la zona de San Martín si bien recuerdo estuvimos caminando por una plantación de palma aceitera y ahí encontramos que es palma aceitera un cultivo bastante extensivo bastante no sé es un monocultivo básicamente entonces ahí en esas plantas encontramos creciendo una vainilla que era vainilla palmar entonces que se supone que es exclusiva de aguajes por el epíteto por lo que hemos visto pero a pesar de que la zona estaba intervenida también se encontraba ahí entonces también pueden estar en zonas así las felicitaciones de Samia Lara y la profesora Isabel Olivos y la consulta o pregunta de Luis Ocupa te felicito por la ponencia y dice una pregunta ¿tiene algún registro de vainilla para la parte de San Ignacio? Hola Luis sí es gracias por la pregunta sí hay un registro para San Ignacio me parece que hay un par en Cajamarca ¿cierto? San Ignacio es en Cajamarca si no me equivoco exactamente ¿cuáles son las que están en Cajamarca y las que yo he podido revisar de San Ignacio porque entenderás como les decía no hay muchos registros de esas plantas pero la única que encontré en San Ignacio es vainilla odorata no hemos hecho trabajo de campo en Cajamarca esto que te digo es solamente basado en especímenes de herbario pero en Cajamarca en San Ignacio específicamente vainilla odorata una pregunta de bueno otra pregunta de Elizabeth que cañó dice ¿para la colecta de esta especie de vainilla habrá algún protocolo de colecta ya que es una especie que tiene mucha variabilidad foliar? gracias Elizabeth sí hay una especie de protocolo más o menos estándar si es que quieres colectar no solo vainilla sino orquídeas quizá a comparación de otros grupos de plantas en el caso de orquídeas es importantísimo colectar las flores en líquidos en frascos con alcohol y con agua también ayuda mucho eso porque algunas de estas tienen flores muy pequeñas en orquídeas en general entonces es necesario que revisarlas en líquido porque si están secas es imposible se aplastan se maltratan en el caso de vainilla es más o menos lo contrario en términos de tamaño las flores suelen ser muy grandes el único problema es de que son muy difíciles de ver porque muchas de estas trepan bastante metros de metros en el bosque y suelen estar en el docel muy muy arriba entonces ese es el tema si tuviera que decir un protocolo sobre todo enfocado a la variabilidad foliar yo te diría más o menos lo que yo hice con Ruiziana Yamata tratar de sacar una planta entera pueden ser metros de metros pueden ser muy grandes muy largas pero sacas toda la planta y tratas de hacer colecciones de diferentes partes de la parte basal la que suele estar asociada al suelo en muchas especies con raíces en el suelo una parte en la zona media y una parte en la zona pical donde quizá podrías encontrar las flores ese es parte del protocolo que usamos y también siempre guardar siempre tomar todas las fotos posibles si tienen flores obviamente que sí con mayor razón y guardar las flores en alcohol bien las felicitaciones de Marco Salas y la pregunta del profesor Jorge Sanam ¿existen investigaciones para la domesticación de alguna especie nativa para su cultivo intensivo? sí de hecho les comentaba que habían hecho el intento John Janovec y colaboradores de cultivar esta planta una especie de vainilla in situ en los aguajales de madre de Dios era vainilla pompona grandiflora entonces lo que estaban tratando de hacer ahí es justamente producirlas ya como que para que la comunidad pudiera tener ciertos ingresos cultivando estas plantas entonces es una especie de domesticación entonces sí es esa especie de vainilla pompona grandiflora pero yo creo que hay otras que también podrían ser interesantes que son también fragantes como vainilla josmane la misma vainilla dorata el tema el tema con esas es de que todavía no se sabe me parece me parece que no hay trabajos probablemente en México sí cuál es la cantidad o calidad de vainilla que producen entonces no es que se hayan no es que hayan trabajos muchos trabajos relacionados a estas especies pero hay otras especies nativas en el Perú que sí se podrían explotar como esas que les menciono y también incluso pudiendo hacer cruces eso es lo que ahora está de moda al menos en cultivo de vainilla tratar de hacer cruces entre especies para tratar de tener por ejemplo una planta que sea resistente a plagas porque hay plagas en este cultivo y que tenga muchos que produzca muchas flores con muchos frutos y que incluso se puedan autopolinizar lo que ahorraría mucho esta inversión que suele hacerse en estos cultivos de contratar personas para que cultiven perdón para que polinizen flor por flor y es que hay especies de vainilla que se autopolinizan entonces esto es lo que se está tratando de hacer bien justo respondiste la pregunta que tenía dime se conoce en realidad bueno tu trabajo es el primero acá en el Perú a pesar de que el uso de este producto de estas plantas desde hace mucho a través de las comunidades nativas ¿hay algún proyecto o proyectos futuros para la conservación de la diversidad del género vainilla en el Perú? que yo sepa no o sea ¿trafía es como que un banco de germoplasma algo así? exactamente no no pero sería genial sería muy interesante el tema es de que la vainilla en el Perú no está no es muy atractiva si la comparas con otros cultivos como el cacao el café entonces las personas prefieren creo es mi punto de vista invertir en estos cultivos más que arriesgarse en cultivar esta planta que bueno es bastante produce mucho dinero de hecho el cultivo de esta planta pero en el Perú no hay no hay experiencias muy fuertes en esto ¿no? entonces no que yo sepa no hay lo que tú mencionas sería genial pero sería es que a veces el agricultor prefiere cultivar algo ya que conoce seguro antes de arriesgarse por un cultivar nuevo sí pero yo creo que podría usarse como que en sistemas agroforestales o sea como que algo secundario ¿no? creo que sería un golazo ¿no? por ejemplo hace poco pude viajar a Tambopata y hacer una consultoría para ellos ellos estaban muy interesados en saber si es que las comunidades en esta reserva de Tambopata podrían explotar la vainilla ¿no? entonces querían saber qué especies hay ¿no? entonces hice un trabajo de campo logré encontrar algunas especies pero el tema es de que no es tan rentable ¿no? o sea hacerlo solamente in situ sin la colocación de invernaderos o un cultivo intensivo no es tan tan rentable ¿no? habría que ver eso ¿no? bien wow ha sido una tarde muy productiva con tu presentación tranquilidad agradecerte por el tiempo que has tenido que te has dado para mostrarnos tu trabajo este excelente trabajo para en sí esperamos en alguna próxima oportunidad contar contigo para que nos sigas mostrando sus trabajos de hecho conozco a Alexander y no solamente investiga vainillas está muy metido en las investigaciones relacionadas al género a la familia que hace y otras más pueden revisar su cuenta en Google Scholar en Resistgate y tiene muchos papers interesantes trabajos interesantes sí Alex bueno agradecerte a ti para mí es un gusto compartir estas cosas a mí me encanta hablar de vainillas y bioquías y felicitarlo solicitarte a ti por esta labor tan interesante de programar también al profesor Chamameno por programar estas charlas estas reuniones siempre son muy enriquecedoras escuchar sobre estudios de la flora peruana y hay mucho todavía por hacer hay muchísimo por hacer mucho trabajo por hacer entonces invito a todos los interesados en contactarse con las personas que están trabajando en esto contigo con Luis Ocupa si por ahí les sirven algo yo también y hay muchas otras personas que también estarían dispuestos a colaborar y ayudar en este estudio solamente eso muchas gracias a ti y también por el tiempo por la invitación gracias